Cada año durante la temporada de lluvias, algunas calles y colonias presentan charcos e inundaciones. Por ello, el Cuerpo de Bomberos Municipales se prepara de diversas formas para ayudar a la ciudadanía. Nuestra labor es ayudar a la gente. Por ejemplo, en estos casos de que cuando se inundan las calles o las casas tienen mucha agua, lo que hacemos es apoyarlas, ir a sacarlas, ir a rescatar sus bienes, sus pertenencias y, lógico, las mismas personas para que no les pase nada. Con la ayuda de lanchas y botes salvavidas, así como el equipo de buceo, los vulcanos rescatan a las personas en riesgo por inundaciones. Lo que hacemos es hacer unos recorridos sobre las calles precisamente para que no se inunden. Y lo que hacemos o le pedimos a la gente es que no tire basura en las coladeras o en los drenajes para que no se tapen, porque esto es lo que ocasiona que el agua se junte y se haga inundaciones. No le pedimos que no tiren basura, que siempre limpien su calle de la basura, la barran, y esto va a evitar que se inunde a las calles. Así que ya lo saben, siguen las recomendaciones de los bomberos. Ángel Recentis en la cámara. Y Hugo Alvarado de Villar, reportero. ¡Feliz final del niño!